¿Será que Miguel Uribe se enamoró de mí? ¿O será que estar de último en las encuestas lo tiene un poquito desesperado? Ya van tres ataques seguidos del senador contra mi trabajo, fiel a su costumbre, mentir y vivir con la realidad alterada, como cuando romantizó que los colombianos se levantaran a las 4 de la mañana a trabajar, mientras él se levanta a las 5 pero para ir al gimnasio, o como cuando dijo que la clase media colombiana gana entre 20 y 60 millones de pesos mensuales. Ahora, para desprestigiarme toma mis informes del Congreso, casualmente los del mes de receso, mes en que él descansa para salir a decir que me están pagando por hacer solo 4 derechos de petición. No, señor Miguel Uribe, no engañe más a la gente, son 4 asuntos de la agenda política del congresista Duvalier, un congresista que sí trabaja, 4 serias investigaciones del safari de la corrupción, capítulo Pasto y Nariño, y 2 convenios de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Una reunión presencial donde incluso como siempre asumir los tickets aéreos, no como usted que se los paga el gobierno. Bueno, oígame, ¿48 millones de pesos mensuales para qué? ¿No le conocemos un solo proyecto de ley? ¿48 millones de pesos para atacar la reforma agraria? ¿O 48 millones para inventar chismes e intentar una campaña presidencial fracasada? Lo invito a dejar su oficina. Aquí la corbata es la que usted nunca se quita, porque vive en esa burbuja que le heredó su abuelo el expresidente Turbay, él mismo que prometía reducir la corrupción a sus justas proporciones. Venga a Rizaralda, venga a Santa Rosa de Cabal donde fui alcalde, tómese la molestia de conocer mi trabajo, conozca lo que estamos haciendo en todo el país por la reforma agraria. 1.2 millones de hectáreas formalizadas y 220 mil hectáreas para campesinos y comunidades étnicas en tan solo dos años. Y por último, deje tanta amarrullería y desespero, conozca el trabajo antes de señalar a la gente, lea un poquito o pregúntele al presidente Duque a qué alcalde alternativo en la propia casa de Nariño y en plena pandemia tuvo que entregarle un reconocimiento por su buena gestión. Mire Miguel, se lo voy a decir en uribista para que lo entienda. ¡Trabaje vago!